Oh, JTV Hoy te quiero invitar a dibujar Un pasaje sobre mis sabanas Ven te llevaré a un lugar Que en un mapa no vas a encontrar Bien, tú somos tú y yo, te planataré De entregarlo todo, dejar de querer Mami, deja el temor, te confesaré No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de acumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía No me canso hasta que se le haga de día No me voy de aquí sin ti más, vas a ser mía Te tengo en la esquina, dándote mencina Pasito más se activa, prende y se motiva La nota se eleva, quiero tenerla encima Trajo un perfume que inodiza fuerte aroma Y esa cinturita bronceadita ready pa' que me la coma Me tiene perdido en sus besos, confieso Adicto a su mirada, atravieso Es que tú me tienes loco, mamá Uh, uh, tú me pones para Uh, uh, porque entregar es lava Criminal mala, calentura caribeña en llamas No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de acumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía No me canso hasta que se le haga de día Mami, es que tú me tienes rápido Por eso decidí marcar tu número Ahora me tienes en tu habitación Pensando cómo devorar este bombón Cause girl, I want you right now Can't you tell that I need you right now I'm not playing, gotta have you somehow Uh, cuando me atiendan no va a querer que me vaya de tu lado Cause girl, I want you right now Can't you tell that I need you right now I'm not playing, gotta have you somehow Uh, cuando me atiendan no va a querer que me vaya de tu lado Que tú me tienes loco, mamá Uh, uh, tú me pones para Uh, uh, por dentro de las lava Criminal mala, la lentura caribeña en llamas No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de acumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía No me canso hasta que se le haga de día No sabes el deseo que tengo que seas mía Dame el chance de cumplir todas tus fantasías No sabes el deseo que tengo de hacerte mía Yo me canso hasta que se haga de ti